un saludo para todos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a realizar una linda blusita para niños es muy muy fácil de hacer ustedes la pueden realizar con sus propias medidas lo primero que yo voy a hacer es enseñarles a realizar el patrón para que puedan aplicar sus propias medidas y puedan hacer la talla que deseen además que con el patrón que vamos a hacer pueden realizar diferentes modelos de blusita entonces lo primero que haremos aquí es buscar un pliego de papel vamos a buscar marcadores y reglas así entonces nos ubicamos aquí en el papel y vamos a realizar un rectángulo ese rectángulo lo vamos a hacer con la medida del largo detalle que en este caso la medida que yo tengo de largo del largo detalle es 31 centímetros entonces vamos a marcar aquí 31 centímetros esa medida del largo detalle es una medida que se toma desde el hombro la parte más alta del hombro hasta la cintura ahora de aquí para allá vamos a marcar la medida que tenemos de la cuarta parte del contorno de pecho entonces el contorno de pecho la medida que estoy usando es 66 centímetros esos 66 centímetros los voy a dividir entre 4 y me darían 16,5 centímetros vamos a colocar aquí 16.5 centímetros ahora aquí vamos a trazar una línea aquí y aquí ya tendríamos el rectángulo con el que vamos a hacer el trazo ahora vamos a marcar la siguiente línea que vamos a marcar aquí es la medida de altura de sisa cómo vamos a sacar la altura de sisa bueno muy fácil vamos a dividir lo que tenemos de largo detalle dividimos entre 2 y a eso le sumamos 2 centímetros entonces de largo detalle tengo 31 centímetros 31 centímetros lo divido entre 2 me daría 15,5 centímetros a esos 15,5 centímetros le voy a sumar 2 y tendría 17,5 centímetros entonces esa es la medida que voy a colocar de aquí para abajo y aquí vamos a trazar una línea ahora nos vamos a ubicar de aquí para allá vamos a marcar la medida que tenemos de ancho de espalda o sea la mitad del ancho de espalda aquí para allá 14 centímetros y colocamos aquí un puntito de aquí para allá también marcamos 14 así y vamos a pasar aquí una línea ya está ahora aquí de aquí para allá vamos a marcar el ancho de cuello entonces el ancho de cuello vamos a buscar lo que tenemos de mitad de ancho de espalda lo vamos a dividir entre 3 es decir si la mitad del ancho de espalda son 14 entre 3 son 4.6 centímetros 4.6 centímetros y le sumamos 1 centímetro es decir 5.6 centímetros de aquí para allá vamos a marcar 5.6 centímetros recuerden es la mitad del ancho de espalda dividimos entre 3 y le sumamos 1 centímetro ahora aquí donde tenemos este puntito de aquí para abajo vamos a marcar la caída del hombro la caída del hombro ahí siempre le vamos a colocar 3 centímetros aquí tengo 3 centímetros y vamos a trazar una línea recta de aquí 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 ahora esta medida que nos dio aquí 5.6 la vamos a colocar hacia abajo y le sumamos 1 centímetro es decir que si de aquí para acá colocamos 5.6 de aquí para abajo vamos a colocar 6.6 centímetros esta va a ser la medida del escote y aquí vamos a unir este punto con este punto con una semicurva que está ahora esta medida que tenemos aquí desde este punto para abajo ahí vamos a buscar la mitad ubicamos aquí el metro tenemos 14.5 centímetros aquí vamos a doblar así a la mitad y ahí justo vamos a hacer un puntito y vamos a meter un centímetro para acá ahora vamos a unir aquí este punto con este punto así con una línea recta ahora esta medida que no este espacio que nos quedó aquí marcamos y tenemos 7 centímetros y 7.25 esos 7.25 lo vamos a dividir entre 3 y el resultado que nos dé es el que vamos a marcar aquí si podemos dividir así mismo la cinta métrica dividimos entre 3 colocamos aquí un puntito este puntito es el que nos va a indicar que esta media este punto la curva que vamos a hacer de aquí a aquí tiene que pasar por este punto si es para que no nos quede esta curvita ni muy adentro ni muy afuera entonces nos venimos hacia abajo así y trazamos una línea aquí está ahora nos vamos a ubicar aquí en esta línea que es la línea de cintura y vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cintura entonces de contorno de cintura tengo 65 centímetros dividido entre 4 me daría 16.25 centímetros ubicamos aquí y trazamos una línea y ya está entonces aquí ya tendríamos el patrón este es el patrón delantero si el trazo delantero bueno igual como hacemos el trasero la parte de atrás va a ser igual solamente que aquí en esta parte en vez de bajar los 6.6 centímetros que bajamos aquí vamos a bajar solamente dos centímetros entonces marcaríamos dos centímetros dibujamos en otro papel igual y ahí marcaríamos el escote trasero este es el patrón ahora vamos a pasar este patrón a la tela para explicarle cómo voy a hacer la transformación y vean cómo podemos realizar la blusita aquí ya está recortado el patrón recuerden que a partir de este patrón podemos hacer transformaciones y hacer muchos modelos este patrón lo trabaje hasta la cintura porque de aquí para abajo le vamos a hacer unos vuelitos si ya pues el largo de los vuelitos es como al gusto de cada quien si entonces tengo este patrón aquí lo que voy a hacer es doblar a la mitad de dónde está esta línea vamos a ubicar esta esquinita de aquí que nos llegue hasta acá entonces doblamos así y verificamos que esto aquí nos quede bien cuadrado entonces vamos a dibujar este patrón así con esto doblado lo vamos a dibujar en otra hojita para que no sea más fácil y no dañar este que tenemos aquí entonces voy a ubicarme aquí sobre esta vamos a colocar así y aquí vamos a dibujar el patrón aquí abrimos y marcamos y aquí nos quedó vamos a resaltarlo para que se vea más ahora de aquí para allá vamos a meter dos centímetros siempre para todas las tallas van a meter dos centímetros y luego vamos a unir este punto aquí con esta curva sí que nos es como si esta línea la prolongamos hasta allá así ahora como yo voy a trabajar con una tela que no estira verdad entonces aquí le voy a dar un poco de holgura a la blusita entonces le voy a colocar medio centímetro de holgura no quiero que vaya a quedar muy ancha entonces vamos a marcar aquí medio centímetro y aquí medio centímetro ya está ya está recuerden que aquí estamos trabajando con la mitad del trazo sí ya aquí tendríamos lo que es el patrón ya el que voy a pasar a la tela del trazo delantero recortamos aquí está aquí está ahora la parte de atrás para el patrón de la parte de atrás vamos a utilizar este cuadrito que está aquí sólo este cuadrito que tenemos aquí sí entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo esto lo podemos hacer directamente en la tela no necesitamos tener que sacar otro otro patrón sí ya con este mismo yo trabajo bueno entonces recuerden que este patrón delantero se cortó a partir de esta línea que marcamos aquí de esta línea para abajo entonces de aquí para arriba es donde vamos a nos vamos a guiar para tomar la medida del tirante que va a llevar la blusita entonces vamos a medir para saber que tiene de largo de aquí para arriba tenemos 8.5 centímetros aquí va a ir el tirante este sí sería este sí lo voy a colocar de ancho de 3 centímetros aquí estoy dibujando la blusita que voy a hacer sí entonces esto es para calcular como les digo la medida del tirante la parte de atrás como la parte de atrás vamos a hacer solamente no le vamos a colocar esto aquí sino la parte de atrás solamente va a ser un cuadrito que va a ser así quiere decir que la cortamos de aquí para abajo entonces el tirante que va en la parte de atrás va a ser más largo que el que lleva aquí en la parte del frente es decir el de atrás se prolongaría hasta aquí abajo entonces vamos a medir podemos ubicar así y medimos de aquí para arriba llegamos aquí este sería el de la parte de atrás y aquí vamos a dar la vuelta como si fuese el tirante y nos ubicamos aquí la medida que nos ha dado al llegar aquí donde va a ir la parte del frente serían de 25 centímetros es decir el tirante va a tener 25 centímetros entonces aquí vamos a marcar aquí 25 centímetros para el tirante por 3 centímetros de ancho a estos 25 centímetros de una vez antes de cortar le vamos a agregar el margen de costura le podemos agregar 4 centímetros entonces quiere decir que cortaríamos el tirante de 29 centímetros tirantes con margen y aquí sería por 3 centímetros de ancho entonces si se fijan bien bueno aquí vamos a colocar esto a un lado aquí en el patrón inicial que hice yo dibujé más o menos como me iba a quedar la blusita que voy a hacer verdad aquí incluso si ustedes quieren hacerle un cuellito que quede como un corte B pues se lo pueden hacer si pueden bajarle más pueden hacerle unas tiritas que amarren hay muchas formas de que le puedan hacer pueden hacer esto más largo si desean la blusita le colocan más ancha o hacen como en un corte A utilizando este mismo patrón y bueno este yo lo voy a hacer con unos vuelitos aquí abajo entonces ahora sí vamos a pasar estos patrones a la tela para que puedan entender mejor bueno aquí tengo mi retazo de tela voy a trabajar con una popelina de algodón entonces voy a colocar la tela la tengo así doble voy a cortar de estas dos partes recuerden que esto va aquí doblado sí porque la blusita me va a quedar toda forrada por dentro que no se vean costuras vamos a colocar aquí tengo la tela así voy a doblar nuevamente así y aquí voy a ubicar mi patrón así vamos aquí a marcarlo con margen de costura porque recuerden que este patrón yo lo hice sin margen de costura entonces ya que dibujé marqué el patrón le dejé margen de costura un centímetro por cada lado y ahora aquí vamos a recortar bueno aquí ya pasé a la tela todos los patrones aquí están el de la parte delantera con el margen de costura luego aquí el de la parte de atrás este cuadrito que nos quedaba aquí abajo igual con el margen de costura corte dos piezas de cada uno por lo que van a ir doble para que la costura no se vea por dentro aquí están los dos tirantes igual aquí coloque la tela doble así y aquí mide tres centímetros más el margen de costura ahora aquí tenemos el vuelito que va en la parte de abajo así lo he cortado esto tiene de largo el doble del contorno de cintura se lo vamos a coser le vamos a hacer un dobladillo y vamos a fruncir que nos quede el mismo tamaño del contorno de cintura y aquí tengo otro pedazo de tela que mide 70 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho aquí voy a doblar y voy a coser por todo el contorno esto es para hacer el lacito que va a decorar la blusa bueno entonces lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a coser los tirantes los dos los vamos a coser así por este lado y le damos la vuelta luego nos vamos a ubicar aquí en este patrón delantero y vamos a coser en una sola pieza cosemos el tirante así y cosemos el otro así claro ya después que se haya pasado costura y se le haya dado la vuelta luego ubicamos la otra pieza se coloca así encima y vamos a coser por aquí por aquí y por aquí por los laterales no vamos a coser bueno aquí ya pasé costura aquí aquí y aquí como pueden ver esto por los laterales no pasé costura cosí los tirantes también los doblé al derecho y los planché para que quedaran así entonces lo que hice fue ubicar los tirantes ven aquí coloque como les había dicho la otra pieza encima y cosí de forma de que esto quedara así por dentro entonces ahora vamos a cortar estas esquinas antes de darle la vuelta cortamos aquí cortamos aquí y estas partes que son así curvas siempre le vamos a hacer así unos pequeños piquetes que le hacen cortecitos tratando de no llegar hasta la costura para que esto se pueda abrir mejor entonces aquí como tengo mucho exceso de tela y después cuando voltee se me va a ver feo pues vamos a recortar un poquito así ahora sí le vamos a dar la vuelta y aquí está a todo esto le vamos a pasar planchas siempre lo mejor es planchar para que quede más bonito ahora nos vamos a ubicar en el patrón de la parte de atrás que es el que vamos a coser aquí entonces teníamos aquí este que es el patrón que hicimos inicialmente dijimos que vamos a cortar este cuadrito en la tela que es la parte de atrás bueno aquí esta blusita va a quedar abierta por la parte de atrás ya que es una tela que no estira y además le dejé poco espacio de holgura cuando corte el patrón entonces este aquí le coloque un centímetro al cortar una tela dejé un centímetro y medio adicional para este lado para poder colocarle unos botoncitos aquí le pueden colocar unos botones le pueden colocar unos cierres un cierre o pueden amarrar con una cintica como ustedes deseen lo importante es que la parte de atrás esté abierto para que la niña se lo pueda colocar entonces aquí están los pedacitos corte dos serían cuatro pedacitos que van a ser dos para acá y dos para acá así entonces aquí vamos a ubicar así bien y vamos a coser los tirantes los vamos a unir a esta parte de aquí cómo vamos a hacer vamos a colocar así y colocamos aquí igual aquí vamos a marcar así metemos este por debajo colocamos aquí arriba y este otro pedacito lo vamos a colocar aquí podemos verificar con el patrón que los tirantes nos queden a la medida así ahora lo siguiente va a ser pasar costura la costura la vamos a pasar por aquí y por aquí igual en este espacio por aquí y por aquí vamos a cerrar este espacio aquí porque como les dije yo les voy a colocar unos botones entonces cuando coloque los botones me va a quedar así sobrepuesto entonces aquí ya pasé costura aquí aquí antes de darle la vuelta cortamos estas esquinas así y ahora si retiramos los alfileres y le damos la vuelta y ya está ahora vamos a unir los laterales como vamos a hacer vamos a agarrar así esta parte con esta parte así y vamos a coser abrimos hacemos coincidir estas dos costuras así y así y pasamos costura por todo el lateral lo mismo vamos a hacer con el otro lado colocamos así aquí abrimos así y vamos a coser de manera que las costuras nos queden todas por dentro entonces aquí ya cosí y volteé y me ha quedado así de esta manera esta parte cita aquí donde había cosido esto aquí le vamos a cortar donde se unen aquí las costuras donde coinciden vamos a cortar este pedacito que está aquí colocamos así y hacemos así esto lo hacemos para que cuando esto doble aquí quede mejor si no vaya a quedar ahí así muy amontonada y la costura bueno aquí con cuidado de no cortar la costura abrimos así y vamos a ubicar aquí este bolito que le vamos a colocar esta fue la tira que corte también tenía el doble doble de ancho y tiene aquí está la corte de ancho de 14 centímetros le hice así un dobladillo aquí hice dobladillo aquí en los laterales aquí le pasé una costura floja para hacerle un fluncido entonces vamos a recoger aquí que nos quede del mismo tamaño que tenemos acá aquí tenemos que distribuirla bien para que nos queden todos los pliegos nos vayan a quedar así bien bonitos y todo el fruncido entonces yo lo que hago es por lo menos aquí marqué la mitad y aquí también había marcado la mitad esto lo hice con la plancha doble así y aquí hice un pliego indicando que este era la mitad de manera que cuando vaya a pegar esta tira aquí me vaya a quedar todo uniforme de aquí aquí también hice otro pliego indicándome la mitad para poder calcular y que me quedara exacto así ahora vamos a colocar esto es que aquí está la costura aquí está por el lado del revés entonces lo vamos a colocar hacia allá así colocamos así y vamos a coser solamente vamos a agarrar una pieza así vamos a coser por un solo lado y cosemos aquí y dejamos este espacio libre esto es para que luego la costura nos vaya a quedar oculta vamos a pasar costura primero aquí a medida que vamos cosiendo vamos acomodando mejor los pliegos aquí el fruncido aquí ya le pasé la costura y ha quedado así aquí ya está cosido si paso para allá tenemos así entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer porque nos falta coser esta parte de aquí y que esta costura nos quede escondidas verdad que no se nos vaya a ver yo lo que hago es algo muy fácil y muy práctico vamos a colocar este para acá así nos ubicamos y esto fíjense bien aquí lo que voy a hacer aquí donde está esta parte de aquí atrás donde van a ir los botones vamos a doblarla hacia acá y vamos a ir doblando todo para acá así pasamos todo todo es como si esto quedara por dentro así como si todo estuviera así por dentro entonces si abren así ve esta es la parte donde van los botones aquí vamos a voltear y colocamos así siempre verificamos que estas costuras vayan a coincidir para que nos quede bien y vamos a pasar costura así por dentro y andonos aquí por donde habíamos pasado la costura principal donde cosimos el vuelito este entonces pasamos costura vamos a dejar aquí y al final dejamos un pequeño espacio por donde podamos meter la mano y sacar todo para darle la vuelta al derecho nuevamente entonces de esa forma toda esta costura va a quedar escondida así me ha quedado así ya toda la costura estas esquinitas aquí como les digo siempre nos aseguramos de cortarla así para que cuando se dé la vuelta no vaya a quedar así toda amontonada y la tela entonces aquí dejé el espacio ves por donde voy a meter la mano así y le voy a ir dando la vuelta ahí vamos a ir sacando todo todo y así ha quedado por ningún lado se ve en la costura así ahora esta parte cita aquí le vamos a doblar metemos esto bien así doblamos acomodamos que esto nos queda aquí bien metidito aquí vamos a sujetar con un alfiler y vamos a pasar costura nos ubicamos aquí por donde está el lado del derecho sí que es este y pasamos una costura pisando todo este borde por aquí por todo el orillito pasamos una pequeña costura 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 y cuando lleguemos aquí donde tenemos el alfiler ahí de una vez aprovechamos y pisamos este espacio que nos había quedado así también bueno aquí ya está listo ya le pasé la costura aquí un pequeño pespunte entonces como pueden ver por ambos lados por delante y por el lado del frente no se ven costuras así nos ha quedado totalmente forrado entonces aquí me queda colocarle los botones aquí atrás y aquí le voy a colocar un lazo entonces el lazo acuerdos en la tira que había cortado de 70 centímetros por 20 la doble o si le cosí después que ya le di la vuelta hice una pequeña costura por todo el contorno así y ahí entonces con este vamos a hacer un lazo muy fácil colocamos así luego colocamos así una para un lado otro para otro que nos quede de esta forma y aquí vamos a pasar costura por toda la mitad esta costura la vamos a hacer a mano para hacerle así un pequeño fronche que nos quede así aquí en el centro le colocamos un pedacito de tela en lo que nos ha quedado de los recortes y le vamos a colocar el lazo aquí en toda la mitad ya aquí le fijé el lazo le coloque lo he fijado con una costura a mano por todo este contorno por la parte así de atrás que no se vaya a notar la costura por el frente espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse en el canal pronto estaré subiendo tutoriales con diferentes modelos de blusitas muchas gracias